La Universidad Católica de Temuco se encuentra en la ciudad del mismo nombre, ubicada en el sur de Chile a unos 670 kilómetros de la capital, Santiago. Esta casa de estudios con 52 años de tradición universitaria fue fundada el 8 de septiembre de 1959 por un grupo de entusiastas visionarios, entre quienes destaca el entonces obispo de la diócesis Monseñor Alejandro Menchaca Lira. La Católica de Temuco ha estado comprometida desde sus orígenes con el desarrollo humano. Su temprana creación la transformó en la primera institución de educación superior nacida en la región de la Araucanía. En la constante búsqueda por la innovación y calidad necesaria para formar profesionales de excelencia, la Católica de Temuco consigue su autonomía en el año 1991 y se transforma en una universidad tradicional. miembro del Consejo de Rectores y perteneciente a la red más grande de universidades católicas en el mundo. Actualmente la Universidad Católica de Temuco posee seis campus universitarios, 37 carreras, más de 7.000 estudiantes y un cuerpo docente acostumbrado a perfeccionarse constantemente mediante programas de magíster y doctorado. Todas nuestras investigaciones están orientadas a desarrollar el crecimiento económico y aumentar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra región y el sur de Chile. Por otro lado, entre nuestros múltiples avances destaca la creación de un campus tecnológico para acoger todos los proyectos de empresas innovadoras que deseen establecer una fructífera relación Universidad-Empresa. Finalmente, y como complemento esencial para el desarrollo íntegro de cada joven estudiante, nos interesa profundamente que los alumnos vivan una verdadera experiencia universitaria, pudiendo ser parte del voluntariado, destacadas figuras de nuestros elencos artísticos, reconocidos deportistas, arismáticos líderes de las organizaciones estudiantiles y participantes activos del más amplio programa artístico-cultural de nuestra querida región. Universidad Católica de Temuco. Pasión por el conocimiento.